En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de Brújula Comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. Yo soy Adaluz, tengo 22 años. Hace un año vine a este barrio a realizar las prácticas de grado de la universidad. Lo que nadie sabe es que mis motivos eran más personales, averiguar por mi mamá y encontrar a mi hermana. De mi madre supe muchas cosas, pero a mi hermana no, a ella no pude hallarla. Pensé entonces que me marcharía, pero la gente de este barrio, la tenacidad de sus mujeres, sus conflictos y sus historias terminaron por atraparme y aquí me quedé en la loma de las aguas. Espanta, tus miedos, no estás sola, tú puedes hacer brillar una lucha al amanecer. Sara es una joven de 18 años, emprendedora, activa, con una gran sensibilidad social que fue enviada por sus padres, de origen campesino, a vivir en la ciudad con su tía Sharon. Sara cursa grado 11 en uno de los colegios del barrio La Loma de las Aguas y está próxima a graduarse. Como todos los días, su jornada escolar termina a las 12 y media y su novio Cristian, por lo general, va a esperarla a la salida del colegio. ¿Y qué es, Sara? ¿El papasota de su novio hoy también me irá a recogerla? No, hoy no. ¿Y eso? ¿Fue que pelearon o qué? No, solo que le dije que no pasara hoy porque tengo que ir donde a la luz. Uy, no, usted sí es muy aburrida. Irse a trabajar al centro comunal, no. En lugar de armarse un plan bien chévere, con el Cristian que vota, la va por usted. Ay, para todo hay tiempo. Pero no lo diga con tanto ánimo. Oiga, ¿le pasa algo? La veo como rara. No, nada, nada. Nos vemos. Pero a Sara sí le sucedía algo. Ella, aunque estaba muy comprometida con los problemas de la comunidad y le ayudaba a dar luz en el centro comunal, ese día fue a buscarla por otra razón. Hola, Ada. Hola, Sarita. No te esperaba, pero qué bueno que viniste, porque mira todo lo que te conseguí. A la luz sacó varios folletos y entusiasmada se los enseñó a Sara. Estos folletos son de las universidades que ofrecen la carrera de derecho en la noche. Pero lo más importante, mira, aquí están las que tienen un plan de becas y créditos para los estudiantes. Sara le agradeció con un gesto, pero no pudo mostrarse muy animada. Adaluz de inmediato se inquietó. ¿Y esa cara? Te estoy mostrando lo que me has dicho es el sueño de tu vida. Tener la posibilidad de entrar a la universidad a estudiar derecho apenas termines colegio y... ¿qué te pasa? Sara la miró vacilante. Era evidente que algo le preocupaba. ¿Puedo hablar contigo en privado? Sí, sí, claro. Adaluz se dirigió a la puerta y la cerró. Luego se acercó a Sara. ¿Qué sucede? Tengo un retraso. Creo que estoy embarazada. Adaluz se sorprendió al oír esto de labios de Sara. Pero Sara, tú que eres tan pila con todo. ¿Qué pasó con tus cuidados? Tú misma has visto todos los casos que llegan aquí a diario. Me has oído hablar hasta la saciedad de derechos sexuales y reproductivos, de métodos de planificación. Sí, yo sé. Pero es que yo tengo un ciclo muy irregular. Pues con mayor razón debías tener más cuidado. Adaluz, ya. Ahora no estoy para sermones. Sí, cometí un error. Y si las cosas pasaron, pues ya pasaron. Ahora lo que tengo que ver es cómo solucionarlo. Adaluz la miró un momento en silencio y luego le preguntó. ¿Y qué has pensado hacer? Pues yo todavía no estoy segura de que esté embarazada. Pero de lo que sí estoy segura es que si lo estoy, no se lo voy a contar a mi novio. No quiero que él me deje. ¿Y entonces? Yo ya tomé una decisión. Si llego a estar embarazada, lo voy a interrumpir. Adaluz se inquietó mucho, pero sabía que debía conservar la serenidad. Sara no pudo contenerse más y se quebró. Yo de verdad quisiera tener un hijo de Cristian, pero no ahora. No puedo. ¿Cómo voy a trabajar y a estudiar al mismo tiempo? Es imposible. Yo no quiero renunciar a mis sueños. Yo quiero ser una profesional como tú. Quiero ser abogada. Yo sé que tú me vas a apoyar, Adaluz. Tú eres la única persona que puede hacerlo. Sara levantó la cabeza y miró a Adaluz, buscando una respuesta. Mira, Sara, si estás pensando en esa posibilidad, yo creo que lo mejor es que hables primero con un médico, que te asesores, analices bien qué opciones tienes. Pero escúchame, por nada del mundo acudas a un sitio clandestino. ¿Por qué? Porque normalmente esos sitios no cuentan con los requerimientos de salubridad mínimos y por eso muchas mujeres se enferman o mueren. Y si están mis manos, escúchame bien, Sarita. Yo no voy a permitir que tú arriesgues tu vida de esa manera. ¿Pero entonces qué hago? Ya te dije. Consulta con un médico y asesórate. Pero por ahora, pues solo te queda esperar. Tú misma me has contado que tus ciclos son muy irregulares. Entonces, pues espera unos días más para saber a ciencia cierta si estás embarazada o no. ¿Y si lo estoy? Si lo estás, creo que lo mejor sería que hablaras primero con Cristian antes de tomar cualquier decisión, Sarita. Él de verdad te quiere y yo estoy casi segura de que no te va a dejar sola. Sara esperó unos días más y como el retraso continuaba, decidió hablar con Cristian. Pero mi chiquita, ¿por qué estás así, toda planchada? ¿Es que no te vas a poder graduar? ¿Vas perdiendo alguna materia? Pues sí, me rajé en una, la de la vida. ¿Sí? ¿De qué hablas? Ay, Cristian, yo no sé bien qué planes tenías tú en la vida, pero yo sí tenía muy claros los míos. Y ahora no sé qué va a pasar. No sé si voy a poder cumplirlos. No sé nada. Me estás preocupando. ¿Qué te pasa? Tú me vas a matar, pero creo que estoy embarazada. Cristian enmudeció. La noticia lo tomó por sorpresa, pero mayor fue la sorpresa de Sara cuando él reaccionó. Pues, si estás embarazada, lo tenemos y ya. ¿Qué? ¿Y no estás bravo conmigo? No. Sorprendido sí, pero para nada bravo. Al contrario, creo que estoy feliz. Cristian abrazó amoroso a Sara y ella se estremeció aún asombrada. Tú no sabes lo que deseo tener una familia, Sara. Porque yo soy solo en el mundo. Yo no tengo papás, ni hermanos, nada. Mira, te voy a confesar algo. Yo estaba esperando que tú terminaras el bachillerato, pero en vista de esto, te lo voy a decir ahora. Quiero casarme contigo. Formar un hogar contigo, tener hijos contigo, porque yo te amo, Sara. Y yo sé que tú eres la mujer de mi vida. Yo lo sé. Sara, que no salía de su asombro, no sabía qué contestar. ¿O es que tú no quieres? No. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no pensaba casarme tan pronto. Pero sí pensabas casarte conmigo. Pues sí. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Anda, ¿qué dices? Sara miró largamente a Cristian. Ella también sentía que él era el hombre de su vida. Sí, Cristian. Acepto. Me caso contigo. Cristian emocionado la abrazó. Sin embargo, al día siguiente, a Sara le llegó de nuevo el periodo y confirmar que no estaba embarazada le produjo sentimientos contradictorios. Pues, es un poco raro. Cristian, yo hasta me estaba entusiasmando con la idea, pero por otro lado, tal vez es lo mejor y tú ya no vas a tener que casarte conmigo. Ya no estás obligado. ¿Y quién dijo que yo me sentía obligado? No, Sara, lo que te dije ayer lo sigo sosteniendo. Quiero que te cases conmigo. Mira, Cristian, no es que yo no quiera casarme contigo. Lo que pasa es que yo tengo proyectos. Yo, antes que nada, quiero estudiar una carrera. ¿Y quién dijo que el matrimonio es un impedimento, ah? Si eso es lo que quieres, yo te apoyo. Ah, pero eso sí, con la condición que cuando te gradúes y seas toda una abogada, me des trabajo en tu oficina. O me mantengas. Bobo, te amo. Yo a ti, pero te advierto que estoy hablando en serio. Sara, muy responsable y consecuente con sus deseos, comenzó a cuidarse planificando con pastillas anticonceptivas. Dos meses más tarde, se graduó de bachiller y poco tiempo después se casó con Cristian. Al matrimonio, por supuesto, vinieron los padres de Sara que vivían en el campo y la tía Charon organizó una gran fiesta en el centro comunal. ¡Felicitaciones, mi amorcito! Estoy tan feliz con ese patrimonio suyo. Gracias, mamita. Gracias, papi. Un brindis por los novios. Ay, bravo, bravo por esos novios. Uy, Sara, qué bizcocho el que se consiguió de marido. Le juro que me da envidia. De la buena, pero envidia. No, señorita. Este no es momento para envidias, ni siquiera de las buenas. Este momento es para celebrar y para estar alegres con la felicidad de Sara. Cristian y Adaluz se fueron a bailar. La tía Charon los observó de manera maliciosa y se llevó aparte a Sara. No, mijita. A mí no me gustan esas confiancitas. Mire ahí a su marido con la tal Adaluz. De ahora en adelante usted debe cuidar mucho a su marido porque es muy juicioso y muy atractivo. Ay, y se lo pueden quitar. Tía, ¿qué está diciendo? Ay, yo sé por qué se lo digo. Mire que le habla la voz de la experiencia. Usted lo que debe hacer rapidito es embarazarse. Tía, me acabo de casar. ¿Qué voy a andar pensando en hijos? Bueno, está bien. Después no diga que no se lo advertí. Charon se retiró sin que Sara le prestara atención a sus comentarios. Y la fiesta continuó hasta el otro día. El matrimonio de Sara era feliz. Cristian era un buen esposo y la amaba. Ella esperaba poder ingresar a la universidad y mientras tanto seguía ayudando a Adaluz en el centro comunal. Todo parecía marchar normalmente, pero poco tiempo después, Sara empezó a tener síntomas físicos extraños. Hola, Sara. Hola, Adaluz. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? Vino don Samuel y te dejó todos los papeles del Seguro Social para que porfa tú lo revises. Él no entiende por qué no le han querido dar su pensión. Bueno, gracias. Hasta tarde lo mira. Adaluz observó un momento a Sara. ¿Te pasa algo? ¿Por qué? No, porque te veo como cansada y tienes los ojos un poco inflamados. ¿Trasnochaste? No, dormí bien, pero ¿sabes que si me siento cansada? Yo creo que fue porque ayer estuve todo el día en la calle y llegué como insolada a la casa. Tú y el sol como que no se la van bien, ¿no? Últimamente parece que la luz te causa fastidio y te irrita los ojos. No, 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 no. Yo no creo que sea el sol porque también se me están hinchando los pies, me duelen las rodillas y se me está brotando la cara. ¡Mira! Oye, sí. No me había dado cuenta. ¿Ya fuiste al médico? Sí, y me dijo que podían ser las pastillas anticonceptivas, pero que apenas el organismo se adaptara, seguramente los síntomas se irían. Bueno, pues tienes que estar muy pendiente. De pronto necesitas otro método de planificación. Sí, de pronto. Sin embargo, los días pasaron y los síntomas no desaparecían. Sara cada vez se sentía peor. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, que me dio como un mareo. ¿De verdad? ¿No será que estás embarazada? ¡Chito, Cristian! Eso no lo digas ni en broma. Además, ¿cómo? Si estoy tomando pastillas. Sí, parece que son esas pastillas las que te están sentando terrible. Deberías dejar de usarlas. Ni muerta. ¿Cómo que ni muerta? Más bien piensan que eso puede ser una señal para que dejes de cuidarte y tengamos un hijo. Para mí sería lo máximo. Mi amorcito, no es por aguarte la fiesta, pero quiero recordarte que antes de tener hijos yo quiero estudiar y el próximo semestre voy a entrar a la universidad. Esa es la mejor manera de asegurar el futuro de nuestros hijos. Sí, yo sé, no tienes que recordármelo. Solo estaba bromeando, no te pongas brava. Yo lo único que quiero es que tú estés bien. Ven acá. Ven, ven. Cristian abrazó a Sara, pero ni los deseos de Cristian ni la voluntad de Sara hacían que ella se sintiera mejor. Pronto tuvo que acudir al médico y no solo le suspendió las pastillas anticonceptivas, sino que tuvo que someterse a una larga lista de exámenes clínicos. Pero, ¿y qué te han dicho los médicos? Nada. Esos son solo exámenes y exámenes, pero nadie sabe qué tengo. Y lo peor es que no solo me siento enferma, sino muy deprimida, porque no llevo ni seis meses de casada y el pobre Cristian no hace más que lidiar conmigo. Cuando no me duele la cabeza, me duelen las manos o las piernas. Y si no es eso, son esos benditos mareos. Y si no, es el cansancio, la luz. Todo me fastidia. Parezco una viejita llena de achaques. A mí lo que me da miedo es que Cristian se aburra. ¿Cómo se te ocurre? Él no se va a aburrir porque estés enferma. Pero lo que sí hay que hacer y pronto es averiguar qué tienes. Pero si ni los médicos saben. Tienes que hacerte ver de un especialista. No sé, de pronto uno de medicina interna. Es lo único que se me ocurre. Pide una cita. Sara insistió en pedir cita con un especialista, pero no fue posible, pues un médico general era quien debía remitirla. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho tiempo, pues una noche tuvo que ir al hospital y fue internada de urgencias. Cristian esperó toda la noche. Al día siguiente. Cristian, Cristian. Hola, a la luz. Me acabo de enterar y vine corriendo. ¿Cómo está Sara? ¿Qué le pasó? Todavía no sé. Hace un rato vino un médico y me dijo que tenía una infección en los riñones, pero no se sabe por qué. ¿Y entonces? No, pues me toca esperar. Parece que la van a dejar varios días hospitalizada. Adalú se preocupó mucho. No era normal que una mujer tan joven y aparentemente saludable como Sara se hubiese enfermado tan rápido y tan repentinamente. Sin embargo, lo único que podían hacer era esperar y confiar en los médicos. Sara estuvo hospitalizada más de dos semanas y de nuevo fue sometida a una interminable serie de exámenes. Finalmente, el Dr. Telles, un médico mayor, paternal y amable, con una amplia experiencia y especialista en reumatología, se hizo cargo del caso y empezó a tratar a Sara. ¿Cómo estás, Chinita? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Dr. Telles. Y la verdad, desde que usted empezó a verme, muchísimo mejor. Bueno, me alegra que el tratamiento esté dando resultado. ¿Sí? ¿Y entonces cuándo es que me va a dejar salir? ¿Cuándo me puedo ir? Creo que en un par de días. ¡Ay, qué alivio! Me muero de ganas de volver a la casa. Sí, me imagino. Pero antes tengo que hablar contigo. ¿De qué? De lo que te pasa. Quería estar seguro y por eso te mandé a hacer tantos exámenes. Mira, tienes una enfermedad que puede ser genética, pero que últimamente se ha podido tratar con bastante éxito. ¿Qué tengo, doctor? ¿Lupus? Sí. Es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir palabras más, palabras menos. Que ataca tu propio cuerpo. Pero como te dije, ahora hay tratamientos muy buenos. Si tú eres juiciosa y tienes ciertos cuidados, la vamos a poder controlar. Pero... ¿y todo eso qué quiere decir? Te vas a tener que tomar unos medicamentos probablemente de por vida. Algunos son un poco fuertes, pero con el tiempo encontraremos cuál es el mejor para ti. ¿Y solamente tomar medicinas y ya? No. Y aquí viene lo más importante. Tú eres una mujer muy joven y casada. Y por eso, tienes que saber que con tu enfermedad es muy riesgoso que quedes embarazada. ¿Qué? Yo sé que esto no es fácil, pero tú no deberías quedar embarazada porque te puedes morir. Incluso lo mejor y lo más prudente sería que te sometieras a una cirugía y te ligaras las trompas. ¿Cómo tomará Sara la noticia de su enfermedad? ¿Aceptará que lo mejor para ella es ligarse las trompas? No se pierda el próximo capítulo de esta historia. Una producción de la Fundación Oriéntame. Con la actuación de Sandra Moya, Hilda Demner, Anderson Balcero, Luz Miriam Villate, Andrés Palacio y la actuación especial de Julio Medina. Narración Angélica Hernández. Música original Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección José Miguel Huertas. Libretos y dirección Janet Pacheco. Producción general Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla Crear Sonido. www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá 285-5500. Espanta tus miedos. No estás sola. Tú puedes hacer brillar un alza al amanecer. 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 Gracias por ver el video.